Bueno, profe Edi Arenas, ¿qué ha sucedido hoy durante el partido? Creo que tuve un partido de visita importante, un partido de visita que se nos complica con una expulsión, pero creo que teníamos el partido controlado. Más bien no habíamos sido tan ofensivos el día de hoy, porque la realidad es que creo que en primer lugar es inhumano jugar a esta hora y en esta cancha sintética, pero bueno, así es nuestro fútbol y así se limitan mucho los equipos para que se pueda dar un buen espectáculo. ¿Su plantel, cómo lo ha visto? Bien, los chicos, me imagino que a medio tiempo salieron muchos con ampollas y ahorita habrán más y se han dañado mucho el tema de los pies, pero excelente el campo, excelente la inversión que hicieron en esta localidad, pero creo que deberíamos de jugar en otro horario para dar un mejor espectáculo. ¿Se mete una persona al campo, bro? Sí, lamentablemente se mete una persona ahí y creo que eso no tiene que existir en el fútbol porque creo que no es necesario hacer esas cosas, su equipo está jugando bien porque es un gran equipo el de Barberena y creo que no había la necesidad de hacer eso, pero bueno, la verdad que siempre hay algunos desubicados y que lamentablemente vienen a sacar sus penas y sus enojos aquí a la cancha. ¿Termina a fin de cuentas perjudicando eso a mil pasaltas, no? Mira, la verdad que creo que perjudica más el jugar a esta hora en esta cancha porque creo que se limitan muchas cosas del espectáculo, pero bueno, así es esto y tenemos que también aceptar que jugamos contra un equipo que tiene una muy buena idea de juego, que están bien dirigidos, que tienen buenos jugadores y la satisfacción es que estuvimos 11 contra 11, no fueron mejor que nosotros, tuvieron más el manejo de balón, pero creo que a mi equipo lo único que le hizo falta es hacer un poquito más de posición de balón y poder crear más jugadas ofensivas, pero de ahí creo que el partido estaba controlado. ¿En esa expulsión de Córdoba qué es lo que sucede, bro? Perdemos una pelota, la rechazamos mal y sale el contragolpe de Egos, pero yo creo que le decía a Bialínia que no creo que fuera Roja porque el otro lado venía cerrando el lateral del lado contrario, pero bueno, son las decisiones de los árbitros, también tenemos que entender que ellos tienen que tomar en segundo la decisión y en este momento nos perjudicó porque nos dejamos con uno menos y lamentablemente después de eso nos anotan el gol y perdemos el partido. ¿Toca otro partido de visita ahora, profe, el último de tres? Sí, exacto, sí, pues vamos, vamos, vamos a tratar de ir a la pelea, a tratar de sacar puntos de visita que nos surgen. Gracias, profe. No, muchas gracias a vos.